Ayer la vi por ahí Bella como el sol y el mar, así, así, imposible de olvidar Ella era así, bella como el sol y el mar, así, así, imposible de olvidar Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo pero tengo que admitir Ya desde que te vi, supe que eras para mí Supe que eras para mí, supe que eras para mí Oh, 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 oh Lomino te asombré, desde que te vi mi corazón tiene tu nombre, de ti tengo hambre Toda la noche me imagino contigo nada más, yo he de besoin a mi cuerpo, le doy calambre En una situación clara, de ti me voy a jugar todo tu pelo y tu cara Esa piel tan bronceada, pero muchos locutores quisieron que yo te apara Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo, pero tengo que admitir Que desde que te vi, supe que eras para mí Supe que eras para mí, supe que eras para mí Quiero llevarme con tu ciudad, a agregar la pasión en un avión Por la mala tentación, por la vía de cariño En el tren, el amor, que el destino, al final sea mi corazón Eres hecha pa' mi ayer, baby, y yo te quiero Eres la más bella en el mundo, pero se que piensas como yo En tus ojos lo veo, hay descubrido mientras que una aplicación compleja Ayer la vi por ahí, de camino a la ciudad Tenía una flor en el pelo, todo un sueño y una mirada llena de bondad Ella era así, bella como el sol y el mar Así, así, imposible de olvidar Ella era así, bella como el sol y el mar Así, así, imposible de olvidar Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo, pero tengo que admitir Que desde que te vi, supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí Desde que te vi, no he dejado de pensar en mi cristal Con tan solo una mirada, supe que serías muy especial en mi vida Soy gris y llame Ey, DJ, tómala a disco Tómala a disco Tom, 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 tomala a disco Nosotros somos del Caribe, ¿víjelo? ¡Ah! ¡Mato! ¡Sí! ¡Munimental! ¡Sí! Te reconoce, mi hijito, no lo oyes No digas que no te lo digo Eres una obra de arte Su boca en la boquita más bella Somos la mirada de un ángel De un ángel Eres una cosita bonita No es fácil enamorarme Y tienes una bella carita De aquel Tu ángelito soy yo Tu amor bendito soy yo Regalito de Dios Tu ángelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy tu ángel, tu ángelito 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 Y tú, yo soy malguerito en tu presencia, ah, ah, no sé si a mí me atrajo tu inocencia, ah, ah, lo que sé es que tú no tienes competencia, ah, ah, por eso aquí yo te espero con paciencia, ah, ah. Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino los ángeles benditos, por eso siempre a Dios les explico, que digan que sí, si a una cita te invito. Por eso ven, 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 que yo me porto bien, por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 que yo me porto bien, tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios, tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Yo soy tu angelito, angelito, oh, yo soy tu 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 angel Estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonito Solo imagino, no saca el agadito Por eso es que siempre a Dios le suplico Que diga que sí, si aún así te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelino soy yo Tu amor bendito soy yo El regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñocito Tu angelito Tu angelito Tu angelito Tu angelito Por eso ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven Que yo me porto bien Chico y Nacho, baby Back to back Música Y ya me contaron Que te compleja No tiene cara Flaca, todo eso No me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Ladies Peace Peace